Ahora está tranquilo, está en esa fase de reposo. O sea, yo sentí ese día especialmente lo mismo que sentí la primera vez que subí hace 32 años. Se siente una paz increíble, ¿cierto? Se siente un respeto porque uno ve el poder que tiene la naturaleza, el poder que puede generar un volcán y lo insignificante realmente que somos nosotros, los seres humanos, ante ese tipo de fenómenos. Les estoy hablando no solamente de Galera, sino que pues de todos los volcanes. Diego Mauricio quiso hacer muchas cosas cuando niño, pero nada relacionado con los volcanes. Y eso que creció a los pies del volcán Galeras, un día era policía y al siguiente médico. Eh, olvídenlo. Pero sobre todo armaba cosas, como su papá y su hermano mayor. Usted ya sabe cómo es la cosa conmigo. Y el volcán seguía ahí también cuando tenía ocho años y murió su papá. Él es el que nos necesita. Y desde entonces no dejó de recordar los días en que lo llevaba a recorrer las obras de ingeniería en las que trabajaba. jamás visto. Jamás visto. O será que sí, o mejor no. Y en los que seguramente nació su deseo de continuar con el legado profesional de su familia. Pero el volcán seguía ahí y pronto llamaría a su puerta. ¡Historia de mente! 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 Soy Diego Mauricio Gómez Martínez Pastuzo, que nació hace 57 años aquí, en este terruño. Estudié ingeniería civil, luego hice una especialidad en ecología con énfasis en gestión ambiental, posteriormente una maestría en geosciencias. Me vinculé al tema volcánico, fue muy fortuito, pero llevo ya 32 años con este tema, de los cuales en los últimos 17 estoy en la coordinación del observatorio que tiene el Servicio Geológico Colombiano aquí en la ciudad de Pasto. Un volcán es una estructura que se forma en la superficie de la tierra y corresponde entonces a esa comunicación que existe entre un elemento, llamémoslo así, que está dentro, que es la roca fundida y los gases, que se llama magma, y que a través de una serie de conductos sale a la superficie a través de las erupciones y forma esa estructura ya sobre la superficie. ¡Qué interesante! El observar, primero corresponde a uno de los sentidos básicos que tenemos, ¿cierto? Digamos, lo volcánico, muchas de las manifestaciones se ven en superficie. Nosotros, como Observatorio Vulcanológico y Sismológico, somos uno de los tres observatorios que tiene Colombia para la investigación y monitoreo de los volcanes activos en el país. Específicamente esta sede se encarga de investigar aquellos volcanes que están en los departamentos de Nariño y del Putumay. Con base en la diferencia que vemos aquí de ese menos P, que es pequeña, uno puede más o menos hacer una localización. Hacemos el seguimiento permanente de siete volcanes activos, Chiles, Cerro Negro, Cumbal, Azufral, Galeras, aquí muy cerca a la ciudad de Pasto. Este es el casco urbano de la ciudad de Pasto. Ese es el epicentro, o sea, esa es la localización del sismo. ¿Por qué es importante su investigación, su monitoreo? Es porque en la mayoría de regiones donde existen los volcanes se han desarrollado asentamientos humanos. Entonces el propósito es gestionar el riesgo. Los volcanes pueden hacer erupción, pero la idea es que no se vuelva un desastre. Desafortunadamente perdí a mi padre cuando era muy pequeño, o sea, tendría alrededor de ocho años. Yo recuerdo el tema de las obras que él hizo aquí en la ciudad y me llevaba. Entonces la ingeniería civil me llamaba muchísimo la atención en este tema de la construcción, del desarrollo. Al final me decidí por la ingeniería civil, pero sí, yo no me imaginé trabajando en volcanes. El hecho se da cuando ya estoy ejerciendo mis estudios de carrera profesional y por un profesor que nos contacta para que le hagamos un perfil topográfico para su modelo geofísico. Le gustó el trabajo que hicimos con otro compañero y un día llega a mi casa y golpea, ¿cierto? Y fue así. Si yo, profe, ¿qué más? Y me dice, Diego, ¿te gustaría trabajar en volcanes? Fue cuando Galeras empezó a inicios del 89 a mostrar unas manifestaciones. Entonces yo le dije, de una, sí. Y qué pasa cuando llaman a la puerta, cuando las cosas pasan así, sin darte cuenta. El universo si percibe toda nuestra energía, toda una filosofía. Y créeme, dentro de mi corazón, para todos ustedes, yo les dedico esta canción. Sigue, 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 sí, confía en tu poder. Sigue, 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 sí, y todo saldrá bien. Hoy, historia de mi gente. Hoy, historia de mi gente. Hombres como Diego Mauricio han dedicado su vida a la investigación de esos gigantes impredecibles, a los que llamamos volcanes, para entender sus secretos y anticiparse a cualquier amenaza que pueda brotar de sus entrañas. Este taller del 93, tengo un colega que fue el que inició conmigo, que se llama Roberto Torres. Entonces, con él, miramos unas señales que no fueron las que ahora llamamos tornillos, sino otras que en su momento le pusimos el nombre de mariposas, butterflies. Eran muy pequeñas, repetitivas, y se veían en las estaciones más cercanas. Entonces, desarrollamos algunos análisis sobre esas señales e hicimos una presentación en el congreso que se daba por este volcán del decenio. Entonces, le pasé los datos, se iba por ahí a un sótano que, entiendo, tenía un supercomputador, y al otro día me sacó ya graficado digitalmente, y me dijo, esto es increíble. ¡Lo felicito, joven! Efectivamente, antes de las erupciones de galera, la frecuencia disminuía. En ese momento, pues ya se miró, él ratificó que eso era un hecho. Ya, digamos, hoy en día, los tornillos son famosos a nivel mundial. ¡Uy, chino! Usted se salió muy avispado. Nos surgió la idea de crear una fundación. Le pusimos nombre, Fundación José Arles Zapata, pues él falleció. Entonces, en ese momento, estamos hablando de los noventas, dijimos, bueno, o sea, la forma de financiarla es a través de los calendarios. Entonces, seleccionando, hay una foto muy bonita, en el borde hay unas personas sentadas, y al fondo se ve el volcán con una actividad fumarólica bastante intensa. Esa salió seleccionada por democracia. Llego a mi casa, mi madre vivía conmigo, y le digo, mamá, mira, sacamos este calendario para que lo mires. Y al rato sale mi mamá emocionada, y me dice, mi hijo, este es tu abuelo, este es mi papá. Mi abuelo era docente, y pues tenía también esa curiosidad por los volcanes. Digamos, es algo que es muy especial para mí. Creo que lloré o lloré, no fue de tristeza, sino más bien de alegría. No, 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 no. En ese tiempo la sede era en la Universidad del Centro, en la cafetería. Y había una muchacha muy bonita, muy simpática, y estaba en una mesa. En la presentación que me hizo el profesor, pues ella estuvo allí. Ella no se acuerda de ese día, pero yo sí la tengo muy presente. Y ya son 29 años desde que nos casamos y formamos una linda familia con dos hijos. Pero este sitio, pues, marca muchas cosas, porque la primera estación, que ustedes la instaló, que fue aquí muy cerca. Aquí se acuerda, desde el bombeando el gas, desde el cráter del volcán. Aquí teníamos un cromatógrafo. Antes monitoreábamos, el servicio geológico monitoreaba el volcán de una forma diferente. Hoy en día ya usa otra tecnología. Aquí en la pantalla podemos mirar el registro de la estación meteorológica o climatológica. Entonces el radio que está allá arriba, el gris, de color gris, ese recibe la señal de esa estación y ya pasa después al switch y llega al observatorio. Sí, pues hay varios cambios en el monitoreo del Galeras y en el monitoreo de los volcanes que hace el servicio eléctrico. Exacto. En ese contexto de que Galeras es muy activo, son muchos años de actividad y en medio de eso, pues es que nacen nuestros hijos. Y ellos nos decían que Galeras es su otro hijo y ya lo tomaban. O cuando íbamos a Luisa, ¿te acuerdas? Que la acostábamos en un sleeping. Mi nombre es Paola Narváez Obando, soy geóloga de la Universidad de Caldas. Trabajo en el Observatorio Vulcanológico del Servicio Geológico Colombiano hace 11 años. ¿Qué tenemos por acá? Estos son proyectiles balísticos. Estos vienen de los piroclastos, que significa piro, pues es fuego, y clastos son pedazos de rocas o pedazos de delitos, delíticos, que en este caso vienen de una erupción volcánica. Pues estos salen eyectados o expulsados con una velocidad inicial, con un ángulo de salida. Salen y cuando impactan el suelo pueden generar cráteres, cierto, de impacto o incendios forestales. Sí, señor. Y en cambio esto es esa columna, cierto, que se levanta y luego es el viento el que los transporta. En los observatorios vulcanológicos a nivel mundial hay muchísimos profesionales de diferentes áreas de las geosciencias para dar un balance, para dar un nivel base de lo que, en el estado en el que se encuentra el volcán. Lo que difiere de estos es la cantidad de gas que pueden traer. Para el caso de galeras son composiciones intermedias, pero lo que hay en su interior es mayor cantidad de gas y menor cantidad de gas. ¿Por eso esta es más liviana? Sí, señor. Esto asemeja a una corteza de pan recién salida del horno. Al microscopio usted lo que ve es muchos huequitos, que es el lugar donde estaba almacenada el gas. Al contrario de esto. Esta es más pesada, mucho más pesada. Es mucho más pesada, es masiva, no se le alcanza a ver alguna textura. Pero estos fenómenos se reflejan en la parte geológica y al final en el mapa de amenazas, ¿cierto? Sí. Esto se va a ver reflejado en una zonificación, tanto por el tamaño del bloque o por el tamaño de la bomba. Y va a depender si son centimétricos, pues serían una amenaza media, y si son métricos sería una amenaza alta. Pues que eso es lo importante de ver la población, si se encuentra a 5 kilómetros o a 3 kilómetros del cráter. Con el ingeniero Diego, pues hemos recorrido, yo apoyo con él los procesos de apropiación social del conocimiento geoscientífico. En sus recorridos, en las reuniones o en esos procesos que ha realizado con la comunidad, pues ha tenido la suficiente experiencia como para enseñarnos a nosotros poder entrar también a la comunidad y hablarles de estos temas. Y especialmente, pues que ellos, que son los que conocen del territorio, sepan que tienen un volcán a su lado y que en algún momento puede hacer una erupción. Visualizando todo lo que me rodea a mí, logro descubrir datos que aquí nadie adivinó, no es lo que pensaba que iba a descubrir. Para eso estoy aquí, para eso yo nací, todo lo que aprendí, voy a compartir, la curiosidad en mí me hace persistir. Debo preguntar para poder deducir y así yo soy feliz. Oye historias de mi gente Oye historias de mi gente Gigantes dormidos, protectores del territorio y del saber ancestral, los volcanes han observado durante largo tiempo los cambios del paisaje y la llegada de los humanos que se han asentado a sus pies y que los han convertido en origen y presente de sus comunidades. Soy Luis Iván Caype Quenán, rector de la institución educativa Los Andes de Cuaical, en el resguardo indígena del Gran Cumbal. El volcán es la casa grande, la casa más grande que tiene nuestro territorio de Cumbal. Allí está la sabiduría ancestral. Es nuestra obligación decirle gracias por todo lo que nos ha dado, pero también aprovechamos el momento para pedirle permiso que nos haga entrar y que nos siga enseñando. Ellos tienen su visión de la tierra en general, de la Pachamama, su visión particular de los volcanes y lo importante yo creo que es respetar esa visión que ellos presentan desde su experiencia y desde su conocimiento y complementar. Y empezar por el mismo hecho del pagamento, o sea, es pedirle ese permiso a la naturaleza y nosotros nos acogemos a esos usos y costumbres. Esa actividad representa también ese proceso en el cual yo he venido trabajando en los últimos años y es la apropiación social del conocimiento geoscientífico. Si no se transmite, si no se genera un proceso de apropiación por parte de las autoridades, de las comunidades, pues no estamos haciendo mucho. Yo me siento realmente agradecido y bendecido y quiero ofrecer esta vela y a través de esta ceremonia de pagamento pedirle a la Pachamama, pedirle a la tierra que nos permita seguir fortaleciendo estos lazos de confianza. Nuestro cumbal es grandeza porque es sinónimo de lucha y de resistencia, es sinónimo de mucha esperanza. Entonces ascendemos al volcán, ponemos una ruta y ahí generamos estaciones, en las cuales en un caso hablamos nosotros, contamos nosotros, intercambiamos ese conocimiento. Y también ellos nos comparten su visión, lo que ellos conocen de su territorio. Entonces es un evento que la idea es que ya está, digamos, estructurado. Al principio no había nada, todo era silencio, todo era tranquilo. No había nada ni en el cielo ni en la tierra. Lo único que vagaba era el espíritu de la mapalina. ¿Qué dijo ella? No, yo no quiero estar sola, ¿no? Entonces ordenó el cosmos, separó el mar de la tierra, creó las plantas y los animales y los colocó a cada uno en el lugar correcto. Las montañas en lo más alto y los páramos para ella poder quedarse con ellos y cuidarlos. También necesitó que alguien le ayudara. Fue cuando ella celebró el casamiento del majestuoso volcán Cumbal y la tranquila laguna de la Bolsa. Ustedes se dan cuenta que el daño que nosotros causamos es mínimo. O sea, nosotros cuando instalamos las estaciones primero las hemos concertado, por ejemplo, y es en el sitio donde se genera el menor impacto pensando precisamente en esto. O sea, nosotros no nos imaginamos haciendo una quema o destruyendo el páramo porque somos conscientes de lo que le cuesta a la madre naturaleza crear esto. Y tenga la seguridad que tanto yo como Diego Gómez, como Servicio Elérico Colombiano y todo mi equipo de trabajo tenemos eso plenamente metido en nuestra conciencia. El rector, los profesores son muy abiertos a este tipo de experiencias académicas y eso es lo que nosotros tratamos de generar, es que la parte académica salga de las aulas, ir al territorio y tengamos un intercambio de conocimientos. ¿Qué les pareció lo más significativo de este caminar, de esta visita que hemos hecho? ¿Qué nos deja esta experiencia? A mí me ha gustado bastante esta experiencia, es la segunda vez que yo participo en esa actividad misional que tenemos nosotros, haciendo el seguimiento de los manantiales termales, de las fumarolas, para que ustedes también conozcan muchísimo más su territorio, para que nos compartan también el conocimiento que hoy nos llevamos. Yo creo que este reencuentro estuvo lleno de eso, de permitirnos vivir nuevamente, que es las alianzas al caminar y el aprender en este territorio tan hermoso que quiero muchísimo. Ahorita estamos haciendo un recorrido de ciencia, ¿cierto? Y la ciencia no puede hacerse sin la gratitud. Y creo que nuestro país, no solo acá en el Gran Cumbal, sino en muchos lugares, muchas regiones, se está tratando de recuperar cómo se hace ciencia de la mano de la gente. Cómo se hace ciencia, pero con la gente. O sea, nosotros estamos aquí y estaremos un tiempo más, seguramente, pero vienen nuevas generaciones y el volcán va a seguir allí. Entonces, la idea es que esto se vuelvan procesos y compartir esto que nosotros conocemos, que es una partecita de todo esto que es tan complejo. Y seguimos programando nuevas actividades, incluyendo esta del ascenso. O sea, mis sueños, todavía me quedan unos, pero los he ido realizando afortunadamente. He tenido la oportunidad de estar en varios países, de conocer culturas diferentes, conocer volcanes activos. Y ese es un sueño que se me ha ido cumpliendo. Soy como lava que traspasa por toda la ciudad. Muevo más duro que las mismas placas tectónicas. Soy la energía que viene con toda velocidad. No a destruir mi tierra si no la vengo a alimentar. ¿Qué es lo que pasa? Lava cenizas, piedras en mi casa. Nos fuimos para el centro de la tierra como que aquí nadie se salva. Pues lo veremos, investigaremos con tecnología y conocimiento. Catered con fuerza creando maleza. De aquí no se van para estallar en el volcán. Hoy, historia de mentes. Hoy, historia de mi gente. Hoy, historia de mentes. Hoy, historia de mi gente. Es la pasión conectada con palabras como lava. Magnitud, intensidad, cabida que no se acaba. Migora como un volcán que está a punto de estallar. Son señales de la tierra, ondas que dan la señal. Cases magnas, subterráneos, sismos por debajo el agua. Energía que transmuta cráteres con tu paraguas. Sé que muchos que ahora sufren por diversas poblaciones. Seguirían oliendo azufres si bien no hacen formación. Hoy, historia de mentes. Hoy, historia de mi gente. Hoy, historia de mentes. Hoy, historia de mi gente.